hola desde los ángeles california quiero invitarlos a que me acompañen a hacer un recorrido por todas las flores que es lo que está floreando ahorita en el mes de febrero el año pasado yo les hice dos vídeos uno de flores de primavera otro de flores de verano así que pensé bueno porque no les hago un vídeo mes a mes de qué es lo que está floreando en el huerto en estos momentos en mi jardín así que los invito a que me acompañe vamos a ver cuáles son las flores que están ahorita más bonitas en el jardín bueno comenzamos con estas flores que mire el año pasado yo les hice un vídeo de unas compras de bulbos y les hice otro vídeo cuando lo sembré pero nunca les hice el vídeo de una vez cuando ya estaban saliendo y estos son los que salieron estos son los narcisos y yo sólo planteé una un camotito este año yo no lo saqué ahí se quedaron terminaron de florear se murió la planta y ahí se quedó pero ahora en lugar de una planta donde salió una planta este año están saliendo de dos y de tres plantitas y esta vez yo compré de dos de tres diferentes este es así que hay el más conocido allá atrás está uno más igual a este pero que es diminuto y este de acá que me encanta que es doble y como les digo pueden ver salieron dobles los tulipanes aún no están dando flor pero igual yo no saqué ningún bulbo todos se quedaron ahí y este año están a regresar esta es una planta una flor de una planta que se llama cena y es una planta que tiene propiedades medicinales le dicen cena candelabro hay muchas variedades esta planta es muy súper importante porque es la única planta que los gusanitos de una mariposa amarilla muy bonita les voy a poner la foto aquí como es es la única planta en la que esos animalitos los gusanitos se alimentan de esta planta específica cena de la familia de éstas y ésta la junte de una una casa que estaban vendiendo el año pasado y mire que estaban limpiando todo y estaban subiendo al carro todas las plantas que estaban desenterrando y limpiando el patio y me acerqué a juntar unas plantitas que estaban ahí las con un palito saqué como cinco plantitas y de cinco plantitas sólo dos se lograron y aquí están le pedí permiso al señor que andaba ahí limpiando y dijo que agarrara lo que fuera porque ellos iban a limpiar todo porque iban a echar concreto en todo ese patio y aquí está y no me ha tocado ver en ningún otro lado ni siquiera en los viveros que vendan de éstas y lo último esta es la planta que encuentran en muchos test naturales que los usan como para dieta o purgantes es la hoja de esta planta le tapé aquí para que se mire mejor esta es una flor de lavanda que acabo de traer una variedad diferente y miran cómo se llena de hormigas de abejas por las mañanas y aquí está esta es una variedad de margarita africana planta perene por eso me decidí a comprarla y es muy buena para los insectos polinizadores esta bella y hermosa planta es un iris o un iris y es de color morado hay muchísimos colores y variedades yo sólo tengo de color morado y el año pasado alguien me regaló dos comoditos una de una amarilla y la otra me parece que es blanca no sé si vayan a dar flor este año y de estos tengo por muchos lugares de de mi jardín y leí en un libro que el camote hay una bacteria mala que vive en el suelo y afecta a los árboles frutales pero esa es el camote de esta el rizoma de esta sirve como trampa para eso a esa bacteria es una forma de controlar la bacteria en el suelo y aquí está esta planta en cuanto le da la sombra se cierra la flor si yo voy la pongo en el sol de inmediato se abre la flor y es una familia de las suculentas no sé el nombre todavía bueno no todavía sino que no me sé el nombre de esta y se llena de abejas y estas son las flores del árbol de jade que le llaman monedita o el árbol de la suerte es de las pocas flores que en el invierno hay para alimentar a las abejas y aquí está y no nos podemos seguir sin mostrarles no se ven un foca esta cosa mis duraznos que ya comenzaron a despertar de su dormancia y aquí están este apenas lleva dos días que le comenzaron o tres días a salir las flores todavía no está cubierto de flor y por acá está la flor de de una especie de aloe vera sábila que por cierto esto hay una parte en méxico que se come lo hacen en un sofrito estas cositas yo no me las como porque son la comida favorita de los colibrís por eso esto no tiene un sabor así que digamos maravilloso pero es comestible la flor toda la flor de la sábila y esta es una salvia que no crece muy grande es chaparrita se queda así chiquita y le encanta mucho a los colibrís toda flor que tenga figura como de trompetita es perfecta para los colibrís y se llama salvia de fuego como de lumbre y esas son las flores del otro durazno el durazno que parece dona que es así aplastadita miren son estas y ese sí está lleno y todavía no le terminan de salir todas pero está más lleno de flor que los otros y miren en la mañana la ve arroz y aventé el arroz el agua del arroz en sus camelias miren azalea perdón la primer flor de azalea aquí va es la primera vez que me van a dar flor apenas los compré hace unos meses atrás encontré esas plantas en descuento que las tenían ahí abandonadas y miren y esa es la primer flor estas son las flores de otra salvia que es una salvia que se queda así chaparrita yo todos los años compraba cuando terminaban de dar flor y se ponían un poco feas yo las arrancaba y resulta que son perenes no son anuales aunque en el papelito donde nos las venden dicen anuales y ya se están recuperando de los días que estuvo muy frío ya están enverdeciendo las plantas esta es una flor de mastuerzo o capuchina apenas igual están comenzando a salir propiedades medicinales que tienen y se comen se puede comer la hoja la flor y la semilla también se puede comer como si fuera pimienta y mis bellas y hermosas fuchias o aretes de la reina o bailarinas o princesas ya están comenzando a dar flor las poder ya esa es la primera ya lleva ahí ya se recuperó de la podada que le di esa también ya se está recuperando esta no se está recuperando porque apenas la podé hace días no la había podado porque todavía de vez en cuando le salía una florecita pero ya le están saliendo muchos retoñitos pero ahí va miren y las otras flores que me tienen emocionadas son estas bellas y hermosas camellias las compré el año pasado igual al final de la temporada estaban ahí abandonadas y la las agarra en especial esta es la única que lleva los algunas cuantitas ya abiertas las otras apenas están a punto de que los botones abran están así los botones miren es así y esas requieren un abono ácido y como están directas en el suelo no les he puesto abono ácido les puse cuando la sembré pero las voy a volver a abonar por eso es que ustedes ven la hoja un poquito amarilla pero miren qué hermosa y creo que las otras son igual todas son igual el mismo color solo que no estoy segura si toda la flor de camelia se puede hacer té o solo algunas variedades habría que investigar eso estos claveles o clavelinas ya se están recuperando como pueden ver ya están otra vez retoñando y apenas les están comenzando a salir flor y claro hay que mostrarles todas las flores verdad esta es una flor de fresa y la fresita ahí va y esta apenas tiene dos mis fresas apenas igual se están recuperando del tiempo del frío así que apenas están despertando de su dormante y está una especie de de y si hay que irle cortando las flores que están un poco feas y aquí está es una planta perene y me he dado cuenta que se le ponen unas como avispitas diminutas diminutas que se comen que se están comiendo esto pero no importa no me molesto ellas también deben de comer mientras no me molesten mis vegetales o mis frutas que lo haga otro también que ya está dando flor es mi ciruelo el que le dicen santa rosa que es que crece las ramas hacia abajo apenas ayer note que tenían las primeras flores y miren 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 se fue hay andan muy tímidas las abejas este año estoy tan agradecida con la naturaleza hay abejas por todos lados todos mis árboles frutales están llenos de abejas aquí están las señoritas este era un bebedero de agua con una fuente que les puse a los pájaros y ellas se llenaban la fuente de abejas pero muchas por el movimiento del agua se estaban ahogando así que quité la fuente y llené este de piedras pero a los pájaros les da miedo venir a tomar agua así que yo les tengo agua en otros lados pero ahí están estas bellezas por eso es que mi mi huerto está lleno de abejas porque ellos necesitan agua y ahí están miren pueden ver una flor de ruda y ahí está esa abejita y aquí está esta ruda que también igual apenas está comenzando a dar flor me encanta el aroma de ruda antes yo odiaba eso pero me fui dando psicología a mí misma y convenciendo y ahora me gusta pero las flores y las estrellas del huerto ahorita son estas no parecen gran cosa miren insignificantes las flores son los arándanos y las abejas se llena se llena de abejas y están llenos de flores solo que las abejas están más activas cuando está el sol más fuerte y les da más fuerte a las plantas no no parecen la gran cosa pero ahí están unas florecitas muy insignificantes pero la fruta no lo es las flores de este bello suculento que miren son flores en forma de campanita o en forma de trompetita tienen mucho polen a las abejas les encanta pero sobre todo los colibris y este es al igual que la aloe vera o la sábila y el jade las plantas que están durante todo el invierno dando flor y beneficiando a los colibris y a las abejas pero miren pueden ver todo el polen que suelta y es una suculenta muy bonita esta es una salvia que le dicen salvia a la salvia mexicana mexican 6 igual el invierno es cuando ya está dando más flor y es una como les digo de las favoritas de los colibris y aquí está muy yo le miro muy pocas abejas casi no lo que sí es que se llena de colibris y es como aterciopeladita y tiene un aroma bien rica y este es el ciruelo santa rosa no no santa rosa el otro que tardó 10 años en darme fruta está lleno de flor acá están mire a ver si se puede ver hay mucho sol pero ahí está y apenas le están saliendo todavía no se cubre se va a cubrir completamente y esto es el chabacano las flores de chabacano que es un chabacano que lleva años aquí y apenas este año es que tiene más flores todos los últimos dos años ha dado 4 o 5 florecitas pero ya está despertando de su dormancia y ya le está saliendo flores y eso que ven ahí son injertos que le estoy haciendo para practicar y aprender a hacer injertos pero al parecer todavía nada pega pero la ramita siguen verdes y ya llevo un mes con ellos aquí y estas son flores de alicia del de color blanco que está desde el año pasado venía en una caja de semillas que decía semillas para lugares con sombra y pues aparece que le están cantando estos lugares donde le tocó y ya tengo se está expandiendo bastante en otros lugares y esta es la fuentecita que moví donde se estaban ahogando las abejas me la tuve que traer de este lado y estas son flores de lantana aquí está una planta que nació solita y que espero se haga una gran ramada de este lado para que nos dé privacidad de las otras casas de los vecinos y este es de este color y ya estoy reproduciendo lantana de colores diferentes y ya casi me iba y no les mostraba están una planta perenne que es nativa de california y se llama deis y de santa bárbara y es una planta que crece como rastrera y es muy buena para atraer insectos polinizadores esta es una flor de malva o geranio yo las conozco por malva mi abuela tenía muchísimas y yo tenía de muchos colores y en una ocasión traje unas ramitas de esta roja porque yo no tenía roja y no sé qué pasó que se las color de rosas se fueron pintando así y ya toda esta parte de aquí todas son malva rojas no hay de otros colores y aquí están no les había mostrado esta lantana de color morado es de las que se hace como más rastrera y aquí está y ahora sí me despido muchas gracias por acompañarme a mirar todo lo que está floreando que no es mucho es muy poquito en febrero y pues algunas están desde enero no olviden suscribirse y cualquier pregunta déjenla en los comentarios thank you gracias bye